Muy bien gente, estamos en Red Redemption 2, seguimos haciendo misióncitas, como no, así que, al lío, a ver, que tengo por aquí, vale, tengo que ir a, a esta, y a la ciudad, vamos a ir a ver a Dach, vamos allá, a ver, a ver, a ver, que ocurre, uy, cuidado, que tengo por aquí, vale, no puedo hacer nada, vale, buena, vamos a continuar, y poco más, y 2, 3, 4, ¿estás bien ahí? working it all out, once and for all, Arthur. hmm, what now? we're back, and I'm sitting here, and I am contemplating the great journey of the sun, and considering a famous chess move, those oily and actors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire, Leviticus Cornwall, they want us, Arthur, they want us, and they are going to have us. maybe they ain't the problem. meaning? I don't know, it's just, well, I can't help but feel we would have been better running off someplace else. but the, the game ain't over, Arthur, I mean, I ain't, I ain't played my, my final move, but... guess I'm more interested in surviving than winning a chess. maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. no doubt, what's our move here? you sound like Jose, huh? I miss. damn. I asked you a question. what do you think? we can't stay here, that much is obvious. where we gonna run to? I mean, they chased us from the west, they chased us over the mountains, they ran us into the sea. all right, sir, do you have my back? always, Dutch, but there's more than your back to worry about. we need more money, we've been on the run for months now, and I seen you, killing folk in cold blood, like you always told me not to, and I'm sorry, but I can't help but think, that if we just... I'm sorry, and Rowan Oak Ridge, past Butcher Creek, I believe we could hold. okay. you and Charles, you can take folks up that away. Micah, and I need to do some reconnaissance, I ain't got a final plan, yeah, why sir, I ain't got it. I just need time, I need time, and no traitors. okay, I need time, and that's all. okay, let's go. okay, I need time, and I need time, I need time. A ver qué pasa Se ha actualizado el OBS Y ha cambiado bastante No sé si habrá algo diferente Tengo que mirar En principio está todo igual De configuración, pero vamos El OBS es diferente ahora Hombre, diferente Algunas cosas Vale, nos damos un segundo Que coja mi caballito Ahí, ahí ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Sí, es un caballo Pero por qué sale el icono aquí Pero si mi caballo es este No entiendo ¿Será? Espera, ¿es el icono de establo o qué? ¿Esto qué cojones es? Caballo temporal Me gusta mi caballo Pues bueno saberlo Usar la canoa No, 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 no No, 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 no Déjate de canoas Que hay cocodrilos Déjate de canoas, tío No, 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 no No, 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 no Hostia, tú Puedes así de repente Así de repente ¿Dónde te acabasteis de nuevo? Cuba? No, no exactamente Una isla de ahí Nuestra llamada Warma Llegamos nosotros en una Hipertrope Realmente Una isla tropicana ¿No es eso solo lo que Duce quería? No Creo que no Existe exactamente a sus ideales En cualquier modo No siempre estoy seguro que Duce sabe lo que quiere No, no, no Quizás no Pero siempre ha logrado Descubrir cosas En el pasado Sé Sí, estás bien Solo Es solo Es solo Es solo Creo que Solo me encantaría José Y su Sabes Igual debería haber ido a la ciudad a rescatar al pavo este, al John Marston. Ahí está el pavo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Con arco. Ja, 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 ja. El sigilo. Machete, tú. Eso quería. Quería la fecha. Tomahawk. He pillado. Está guay el arco, tío. Les matas, coge las flechas y ya está. Munición infinita. Joder. Es que sigilosamente, tío. Bueno, no me va el sigilo, pero esta ocasión la requiere. Vamos en sigilo, tío. Ya que hemos entrado en sigilo, pues esto. Además, yo con el arco tampoco me manejo mal, la verdad. Vamos a ir despacito. Eso, tú corre más si puedes. Sin hacer ruido. Pide... Que sí, que lo veo, coño. Que tengo un puto arco, tío. Tomahawk, el cuello, gilipollas. Te ha gustado, eh. Eh, ahí está mi arco. O sea, mis flechas. En sigilo mis cojones, tío. No me jodas. Hostia, hostia, hostia. Cuidado, 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 cuidado. Que te quieres cubrir. What? Se ha muerto uno. No escondas el arco, tío. Oye, la musiquilla me está poniendo loco, eh. ¿Qué hay que hacer, tío? Me cago en Dios, tío. Que te has caído, coño. Yo sigilo. Esto no se llama... Juego en equipo, eh. Flechas. Y flechas. Ahí está. Ahí está. Madre mía, la musiquilla, eh. Se jodió. Se jodió, tío. La pregunta es cómo entras aquí en sigilo. Hay un montón de gente. Madre mía, tío. Espera, espera, espera. Vamos a saquear flechas. Hostia. What? Ahí está. Un segundo. A ver. Stay away from me. We ain't gonna hurt you. ¿Cómo se abre esto? Ah, vale. Con la E. ¿Qué? It's okay. It's okay. Shh. You're safe. It's okay. Come on. It's time to go. It's okay. It's okay. ¿Cuánta gente ha matado, tío? ¿Qué es lo que ha pasado? 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 Un infierno, tío. ¿Qué le pasa a los ojos? Es como vizca, ¿no? Tienes un poco bugueado el vestido. Este cabelo, hostia, tío ¿Cómo corre, tío? Me cago en 10 ¿Dónde que ir? Al campamento, ¿no? Ah, no, hay que ir a un lugar diferente Vamos espacito Qué bonito, tío, me cago en Dios Llevo ya 20 minutos grabando 20 Tío, 20, tío Tío, ese juego es jodidamente bonito, tío Me cago en 10 Pero es jodidamente bonito, eh ¿Por qué me lo dice ahora? Ve a Anesburgo ¿Y por qué me lo dice ahora? El juego es precioso, tío Me cago en 10 Eh, tengo el caballo un poco en la mierda, eh Todo esto Delante de armería Muy bien ¿Qué? 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 No me cago en la mierda 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 No te vas a coger saludos Hoy no Querría... Bueno, realmente voy de munición Ah, vamos de vuelta al campamento Viaje rápido ¿Qué será lo siguiente? Joder, yo casi media hora, tío He hecho una misión y ni eso ¿Tú y Mike encontraron algo? Quizás, quizás He encontrado a nuestro viejo amigo, Mr. Cornwall ¿Lo ha hecho? Sí, él compra un trozo en la minera en Annesburgo Un chiquito amnistoso Mike y yo nos vamos a ver si se sabe que estamos aquí Y exactamente cuáles son sus planos ¡Oh, Dodge! ¿Me ha perdido? ¡Me ha perdido! ¡Un chiquito amnistoso! ¡El frío de San Denis! ¡Voy de vuelta! ¡Qué maldita, Miss O'Shea! ¡Es divertido, tú chiquito amnistoso! ¡Voy de vuelta y amnistoso! ¡El Mastro, el Señor, Dios, Dios, Dios... ¡Molly! ¡Calma! ¡No me voy a ignorar! ¡Dutch Vanderlin! ¡Yo soy de él! ¡Yo soy de él! ¡Yo soy de él! ¡No me voy a hacer esto! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡Nos! ¡Bien! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me lo he dicho! ¡Yo les dije! ¡No me lo he dicho! ¡Sí, les dije y les dije de nuevo! ¡Ahora tengo el ojo de Dios! ¿Has dicho quién? ¿Qué? ¿Mr. Milton y Mr. Ross sobre la bancada? ¡Y yo les quería matarte! ¿Qué? ¡Te lo amé! ¡Eres maldita! ¡Voy a dispararme! ¡Voy a dispararme! ¡Hostia! ¡Fue ella! ¡Hostia! Bueno, estás un poco muerta. Hombre, es una traidora, eh. Es una traidora, eh. Ha muerto un poco, creo, eh. Joder, chaval. ¡Hostia! Se ha acabado el capítulo, tío. Viverhollow, capítulo 6. Y último, eh. Creo que es el último, eh. Creo. Luego hay prólogo. O sea... ¿Prólogo? O epílogo. No me acuerdo. Bueno, que hay un capítulo común para terminar. No, no. El prólogo es antes de empezar. Será epílogo, imagino, ¿no? Tengo que alimentar al caballo. Sin traidores. Has completado el capítulo 5. Vaya forma de terminar el episodio, ¿no? O sea, de un... Sí, también. Vale, tenemos que ir a ver a... A la... Hostia, está un poco lejos, pero bueno. Hay que ir. No tengo más que hacer. Así que iremos en el siguiente vídeo, porque está un poco lejos. Y llevo casi media hora. Veinticinco minutos. Bastante bien. Tengo correo. Estos siguen discutiendo. Pero bueno, ¿qué les pasa, tío? Tengo lo que tenía que hacer, señor Morgan. Quizás. Tienen aquí unas reglas, ¿no? Quien es traidor no tiene perdón, imagino, ¿no? O sea, el traidor no tiene segunda opción. somos un un pequeño conjunto de personas, somos un poblado imagino que aquí todo el mundo somos bastante ilegales vamos a donar me siento generoso hostia, no, 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 no no soy generoso a ver mejoras hoguera de guardia no tengo una vida el zurrón no tengo nada lo he dicho, vamos a dejar que este vídeo en el siguiente ya seguimos, un placer hasta pronto